Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, yo os vengo a comentar algo totalmente extraño Yo no tenía ni idea, estoy, llevo unos días que estoy fuera del ordenador completamente Y de repente, Prieto me ha dicho, ¿y esto? Y yo, ¿esto qué cojones es? Ahora resulta que en Twitch hay como un apartado que se llama Social Eating Y es hacer un live streaming mientras comes, o sea, mostrando lo que comes Muy lúdico todo, de verdad Pues como todo este tipo de variedad de contenido tiene que tener ciertas reglas para que se puedan cumplir Y pues los códigos de conducta pues ahora mismo tienen ciertas prohibiciones Que os las voy a leer a continuación y que es que me parece Hay algunas que me parecen muy bien y otras que es como ¿En serio se te ha pasado por la cabeza? Como por ejemplo, prohíbe lo siguiente Solo comer comida chata, o sea, comida basura Como chucherías, condimentos o bebidas energéticas Es decir, en ese live streaming que hay que ir combinando No puedes comer solamente comida basura No puedes beber bebidas alcohólicas como chupitos, juegos para beber, gin tonic y esas cosas Comer alimentos no hechos para el consumo humano Como comida de mascota, sustancias tóxicas, fluidos humanos y objetos inedibles O sea, lo de fluidos humanos os lo dejo a vuestro libre albedrío Yo ya a mí se me han ocurrido ciertas cosas Pero ya vosotros, pensarlo También está prohibido comer alimentos de manera que puedan hacerte daño O inducir al vómito Comer alimentos con el fin de dar asco, choquear u ofender Retos de comidas como por ejemplo llenarse la boca, comer rápido, entre otras cosas Retos de comida que tengan como objetivo el cambio de dinero Bienes o servicios como por ejemplo las apuestas Alimentar a otros como bebés o mascotas Eso está totalmente prohibido No lo acabo de entender Lo de los bebés sí Pero de las mascotas no me acabo de llegar a mí Y transmitir desde un vehículo en movimiento Como un viaje a la tienda de la esquina, mercado, restaurante, etc Y por último, transmitir contenido de otros sitios mientras comes Como por ejemplo ver vídeos o revisar medios sociales Es que me parece todo esto muy raro O sea, que te hagas un gameplay mientras juegas, un live streaming mientras juegas Me parece estupendo Que hagas un videoblog en directo Preguntas y respuestas Estupendo también Incluso un live streaming de cocina me parece que te cagas Pero que me hagas un live streaming de comer No lo acabo de entender Así que nada chicos Pensad vosotros Decidme esos fluidos humanos que vosotros tanto pensáis Un besito a todos chicos Y nos vemos en otro vídeo más de este canal Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau